hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo la rápida increíble partida que ha sucedido en la ronda número 7 del Grand Chess Tour de París donde Richard Rapport con las piezas blancas se estaba enfrentando al ruso Peter Spiller vamos con esta interesante partida donde Rapport salía con d4 con peón de dama le contestaba aquí Spiller con caballo f6 c4 y aquí juegan g6 las negras digamos para jugar una india de rey pero aquí Richard Rapport que es muy creativo también este jugador juega h4 lanzándose al ataque es cierto que se ha jugado varias veces pero muy poco comparado con por ejemplo caballo c3 que digamos la jugada principal para llevar a una india de rey tras al cil g7 normalmente las blancas controlan el centro y las negras juegan d6 para más tarde jugar e4 c5 y tal pero esto es la línea principal de la india de rey no obstante Richard Rapport dice bueno te voy a empezar a atacar por el flanco de rey a ese fianchetto a esa configuración de peones quiero hacer h5 tarde o temprano para reventarte cuando te enroques aquí han jugado c5 las negras Spiller juega c5 y tras d5 avanzando el peón b5 Spiller juega una especie de gambito benco volga o volga benco pero digamos que con fianchetto que normalmente se juega en la principal pero sin el fianchetto tras c por b5 aceptando este peón las negras le ofrecen otro peoncito que las blancas no aceptan empiezan a digamos a desarrollar sus piezas le dan salida al alfil de casillas blancas por si las negras capturan y ahora alfil g7 también Spiller desarrolla pieza tiene preparado a su enroque ya caballo c3 siguen las blancas y ahora las negras se enrocan ponen seguro a su rey a4 juegan las blancas defendiendo bastante bien el peón de b5 no quieren capturar en ningún momento para no darle desarrollo a las negras y aquí alfil b7 también las negras lleva el alfil digamos a la gran diagonal coordinando con el caballo presionando en d5 aquí desarrollan las blancas su caballito y e6 atacando el centro juega Peter Spiller ya que se ha enrocado tiene bajo seguridad su rey y parece que tiene un buen desarrollo quiere abrir la posición quizá para atacarle a este rey aquí capturan d por e6 y f por e6 la partida ha continuado dama d6 mete una impresionante dama en la casilla que está delante del peón esa casilla es muy fuerte ahora para la dama y quizá aquí lo mejor era echarla pero con caballo e8 atacando a la dama lo que pasa que retrocedes con ese caballo aquí pero las las negras juegan a por b5 posponen digamos echar a la dama alfil por b5 y ahora sí juegan caballo pero e4 atacando a la dama lo que pasa que este caballo está también en captura que aunque esté defendido lo que no quiere aquí richard rapport es desalojar la dama de su posición privilegiada captura el caballo por e4 y alfil por e4 y ahora rapport sigue presionando con h5 las negras juegan dama f6 presionando en f3 con alfil torre y dama capturar rápidamente este alfira es un poco dudosa porque tras alfil por f3 g por f3 y si ahora torre por f3 vendría la captura h por g6 h por g6 y alfil d3 muy buena ya que ataca este peón y si lo defienden ahora las las negras pues tienen alfil e4 que ataca una torre y ataca a la otra y aquí es un poco ventaja para las blancas es por eso que no capturan aquí sino que llevan su dama a f6 metiendo presión por la diagonal con el alfil por la columna con la dama y con la torre y aquí las blancas richard rapport juega h6 atacando a ese alfil alfil h8 y torre h4 muy buena jugada aquí que ataca al alfil y prepara aquí una buena combinación sobre las piezas negras estamos en plena apertura como aquel que dice en el movimiento 16 y aquí ahora las negras si se comen es biller caza en f3 alfil por f3 y ahora en vez de capturar hacen una intermedia muy buena las blancas que la ponen las ponen por delante y es torre f4 dice tú no entras en f3 con la dama puesto que te meto esta intermedia aquí es biller ha jugado dama de 8 y ahora no capturan este alfil sino que le plantean una serie de amenazas muy potentes han sacrificado una pieza en f3 pero ahora la posición que tienen las blancas es una posición muy muy potente os invito a parar el vídeo e intentar pensar qué jugada hace aquí richard rapport en el movimiento 18 que obliga a peter spieler a abandonar la partida inmediatamente bien espero que que la hayáis pensado porque es una jugada muy buena y muy potente alfil por d7 y aquí las blancas que parece que estén entregando ese alfil porque está atacado ya han entregado una pieza las blancas están ganando y peter spieler se rinde porque capturar ese alfil no da nada capturar esta torre tampoco da nada y la amenaza principal es digamos dama e6 jaque y sólo pueden cubrirse con la torre a lo que vendría dama por f7 jaque mate por lo tanto están perdidas si capturan este alfil igualmente con el caballo es la misma amenaza dama por e6 atacan al rey que no se puede mover por el peoncito que empezaron en la jugada número 3 a avanzar las blancas con h4 perdón si h4 y luego h5 más tarde empezaron con este ataque y fijaros que ha salido muy bien o sea que ha sido muy bueno el avance de ese peón aquí torre f7 dama por f7 mate si no capturan con el caballo y por ejemplo capturan esta torre para evitar lo que vamos a ver ahora bueno vamos a verlo primero si capturan con la dama pues sencillamente a dama por d7 viene dama o torre por f8 tanto una como otra da jaque mate y si aquí para evitar el mate cuando capturan con la dama capturan la torre primero torre por f4 vendría alfil por e6 atacan a al rey que no tiene salida fijaros o sea una posición súper bonita y realmente no es que esté atacada la dama es que están en jaque mate tras torre f7 esa torre queda clavada y ahora si se pueden comer la dama dama por d8 jaque mate porque no se pueden defender y el rey no se puede escapar una partida veloz una partida muy rápida pero una partida en la cual richard rapport ha metido ese peón de h4 en plena apertura y en tan solo 18 jugadas acabado con peter sbilder que como todos sabéis es un jugador tremendo un jugador potentísimo espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción de él os estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis podéis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos